Gimnasia hipopresiva Reduce el contorno de tu cintura Fortalece y tonifica el cuerpo Mejora tu sistema circulatorio Previene hernias Mejora tu postura Mejora tu capacidad respiratoria Permite un mejor rendimiento deportivo Optimiza tu sexualidad Previene y mejora la incontinencia urinaria Analia Ferreira Profesora de educación física E instructora de gimnasia hipopresiva nivel 1 Infórmate al 11 51 63 60 48 Gimnasia hipopresiva La respuesta que tu cuerpo precisa